Varios colectivos se unieron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad Señora. Estos grupos se tomaron la plazoleta Santo Domingo, donde por varias horas expresaron sus pensamientos. William Hurtado Loaiza los acompañó en esta actividad. Hoy en la ciudad de Buga se llevó un plantón por parte de varias organizaciones quienes celebraron el Día de la Mujer y también se pronunciaron frente a muchas situaciones sociales que vienen ocurriendo no solo en la Ciudad Señora, sino en el departamental y nacional. Con Joana vamos a hablar de lo que ocurrió, de lo que ellos expusieron, de lo que trajeron para este plantón que se cumplió en la plazoleta de Santo Domingo haciendo referencia al Día Internacional de la Mujer y en este caso de la Mujer Bugaña. Joana, bienvenida a quien representa usted y por qué toman esta decisión de tomarse en la plazoleta Santo Domingo. Hola William, muchas gracias por esa entrevista. Nosotras somos un grupo de mujeres que nos hemos unido con un interés común y es festejar y conmemorar el Día de la Mujer, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hacemos parte de un grupo de organizaciones, hoy tuvimos muchas expresiones artísticas, tuvimos dibujo, tuvimos pintura, también tuvimos estampatón y también tuvimos representaciones artísticas. Bueno Joana, vamos a mirar por acá, Carlos, Joana acompáñeme por favor, para mirar si el viento nos deja por ejemplo algunos trabajos que presentaron en esta tarde, ¿qué significa estos trabajos? ¿Quién los realizó? Bueno, esta muestra artística fue realizada por chicos de estudiantes de diferentes instituciones educativas con base en un video que presentamos en su institución. Ellos dejaron salir su creatividad y pues mostraron esta muestra que hoy les estamos exponiendo. Bueno, fueron múltiples trabajos, ¿no? Como podemos apreciar, ¿son varias las instituciones que se sumaron a esto? Tenemos el Liceo Mixto y sí, otro tipo de instituciones educativas. Bueno, ¿qué es el mensaje que ustedes quieren entregar, qué quisieron dar con esta presentación? El mensaje que nosotros queremos dar en el día de hoy es la lucha que hemos venido teniendo las mujeres a lo largo de la historia en la defensa de nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Nosotras hoy reivindicamos esa lucha y estamos aquí manifestándonos, mostrando nuestro talento, mostrando nuestras actitudes y con la intención de seguir trabajando por las mujeres, de seguir trabajando por la igualdad de condiciones. Bueno, vamos a hacer el recorrido aquí en la plazoleta de Santo Domingo, amigos televidentes y cibernautas, porque hoy precisamente las mujeres se tomaron este lugar para decirle a los hombres, ya no más violencia, ténganos en cuenta, no vulneren los derechos que por ley además y por constitución tienen, Johanna, y ese es entre los mensajes que ustedes quisieron entregar hoy. Bueno, nuestro mensaje es para toda la comunidad, queremos decirles que el feminismo es una cosa de hombres y mujeres, nosotras no queremos luchar en contra de los hombres, sino que queremos que los hombres se junten con nosotros y trabajemos juntos por una sociedad igualitaria. Bueno, estamos observando la estampatón, como usted me ha dicho, un trabajo digamos que artesanal, aquí en vivo y en directo, entregando esos mensajes que han querido plasmar en las camisetas. Bueno, por acá te muestro, lo que queremos es exponer el mensaje de esta fecha, 8M, que es la marca internacional del día de hoy, y un mensaje para que todas las personas se unan a esta causa. Bueno, aquí vemos a uno de los artistas, ¿tu nombre? William Libreros. ¿Por qué se suma usted a esta celebración, a este evento que se cumplió aquí en la plazoleta? Pues considero que el Día de las Mujeres es un día trascendental por las luchas que tienen las mujeres, las luchas de las mujeres trabajadoras, y pues porque más que celebrarse conmemora un día, que es el día en que las mujeres quisieron las mejores condiciones para ellas como trabajo, y fueron pues condenadas a incendiarse dentro de una fábrica. Entonces, estamos aquí conmemorando el Día de la Mujer Trabajadora, y esperando que la gente empiece a comprender la importancia de la lucha de las mujeres. Bueno, el logo, lo que dice en la camiseta, ¿qué significa? Pues lo que busca es como un mensaje de invitación a que la gente empiece como a dejar de ver las luchas de las mujeres como algo aislado, o algo por ahí como en lo abstracto, sino que es una lucha que todas las mujeres construyen y también de la mano de los hombres. Bueno, pues felicitaciones por unirse a esta campaña y por hacer parte también activa de la misma frente a este trabajo que están realizando, en este caso usted personalmente. Gracias, ahí seguiremos impulsando y acompañando a las mujeres en los trabajos y en las luchas populares por las mejores condiciones y la igualdad. Bueno, ojalá sea de esta situación, como lo han dicho, y Giovanna, que es una de las voceras de este grupo de trabajo que se ha unido. Pues felicitarla en su día además, Giovanna, a todas las mujeres que nos observan a través de las redes sociales y en el canal 22 de Legón Telecomunicaciones, por esta linda labor y seguir dando a conocer lo que ustedes realizan, lo que ustedes hacen, las capacidades que tienen para realizar cualquier tipo de evento. Bueno, muchas gracias y el mensaje es para toda la comunidad, el mensaje es que nos unamos, que trabajemos en pro de los derechos de las mujeres, que trabajemos hombres y mujeres y que disminuyamos esa brecha de desigualdad que existe en nuestra sociedad. Uno de los mensajes dice, somos el grito de las que no tienen voz, no más ve feminicidios en buga, no es numeral ni una menos entre los mensajes que se han entregado, Giovanna, en esta programación que se cumplió aquí en la plazoleta de Santo Domingo. Bueno, también hicimos, además del resto de actividades artísticas, un altar en conmemoración a las mujeres bugueñas que han sufrido la violencia de género en nuestro territorio. Bueno, ahí vemos el altar también. Acompáñame por aquí, Giovanna, al cual usted ha hecho referencia frente a las víctimas que se han presentado en la ciudad de Buga, Angie Paola Arboleda, en octubre de 2010, Mayerly Suárez Londoño, en julio de 2014, Dora Livia Galvez, noviembre de 2016, Giovanna Rendón, 2017, Diana Salazar, 2018 y Jacqueline Borges, 2018, son las estadísticas. Ya hoy, lamentablemente, estos nombres hacen parte de eso ya del pasado y se quiere que esto no vuelva a ocurrir. Claro, es muy triste que nosotras las mujeres tengamos que estar relacionadas con este tipo de violencias que están inherentes a nuestro género femenino. La idea es que esto no perdure y la idea es que rompamos con este tipo de violencia. Bueno, muy amable a Giovanna, quien hace parte de esta programación y es la información que queríamos entregarles a ustedes, amigos televidentes y cibernautas, en esta fecha especial del Día de la Mujer que se ha celebrado en todo el territorio nacional y que Buga no ha sido ajena a esta programación. Esta es la información que se sigue generando en la ciudad. Señora, yo soy William Hurtado Loaiza y esto es Ceres Noticias Buga.